... Elena, Omar y Miriam son tres jóvenes emprendedores andaluces... ...que han unido sus conocimientos para crear un método... ...con el que poder ayudar a niños con problemas psicomotores... ...el método Piecito, que es como se llama este sistema... ...trata de paliar la deformidad denominada... ...metatar sus aductos a través de la realidad virtual. El método Piecito es un sistema de tratamiento... ...de diagnóstico y de evaluación... ...comprende tres cosas en uno... ...y todo ello mediante un sistema que es con realidad virtual... ...consiguiendo que los niños aprendan a caminar... ...a través del juego, con un entrenamiento psicomotor". A pesar de su juventud, Elena lleva 13 años... ...trabajando como psicóloga y podóloga en diferentes clínicas... ...una experiencia laboral que le ha servido... ...para concebir una solución para este problema. Y observaba que cuando venían los pacientes a consulta... ...venían con ciertos problemas... ...que si hubiéramos atajado desde la infancia... ...se hubieran resuelto... ...esos patrones eran caminar con las puntas hacia adentro... ...claro, cuando llegan ya a consulta... ...y ya no puedes hacer más que compensar esa patología... ...por medio de elementos externos... ...como pueden ser plantillas o férulas y demás... ...ves que hay más necesidad. Así, con este método y con un rango de edad de niños... ...y niñas de entre 5 y 7 años... ...este problema se puede atajar y mejorar ostensiblemente. El método PISITO lo que viene es a solventar ese problema... ...que los niños puedan aprender a caminar... ...sin necesidad de elementos externos, pasivos... ...sino a través de un aprendizaje activo... ...y en una etapa muy concreta... ...donde ahí podemos conseguir que los cambios sean reversibles... ...es decir, que no lleguemos al punto de que digamos... ...ya aquí no podemos hacer nada". La realidad virtual es la tecnología... ...en la que está basado principalmente el método PISITO... ...a través de unas gafas de última generación... ...y con la ayuda de sensores... ...el niño puede corregir su forma de caminar. El método PISITO se sustenta en la realidad virtual... ...¿sí? ¿Quién nos ha asesorado? Bueno, nosotros hemos hecho una búsqueda exhaustiva en internet... ...para buscar las mejores gafas... ...no habíamos visto lo de las gafas con los móviles... ...porque esas pierden sensibilidad... ...en cambio las de HTC, el modelo Vive o Vive... ...la verdad que tiene una muy buena sensibilidad... ...y da una sensación mayor de profundidad... ...además que los sensores de los pies... ...están sincronizados con estas gafas... ...entonces lo que permitirá un mejor acercamiento... ...a esa realidad que queremos trabajar con los niños". Una de las ventajas que aporta este método... ...es que los pacientes lo toman como si fuera un juego... ...y es más fácil de asimilar para los más pequeños. A diferencia de los métodos tradicionales... ...este es un método no invasivo... ...aparte que librará a los niños de esa incomodidad... ...de arneses o de plantillas... ...que hagan situaciones incómodas para el movimiento... ...entonces las actividades lúdicas permitirán... ...que los niños se diviertan... ...a la vez que están corrigiendo ese patrón motor... ...lo que permitirá que a la larga... ...sí mejoren mucho su forma de caminar. Mati es madre de Alejandra... ...una niña afectada por este problema. Pues el problema que ha tenido mi hija... ...ha sido que al meter los pies para adentro... ...pienso yo que por eso, ¿no?, comenzó a caminar más... ...más tardíamente... ...con respecto a los niños de su edad, ¿no?... ...a una edad más estándar, ¿no?... ...de un año o año y pico... ...Alejandra empezó casi con 20 meses a caminar. En la solución o el tratamiento que nos mandaron... ...fue una férula con una gotita... ...y sí, aunque sí, es verdad que sí mejoró algo... ...pero no ha sido la solución al problema". Con el método Piecito y algo de tiempo... ...Alejandra mejorará tanto su morfología ósea... ...como la manera de dar cada paso... ...un proyecto que gracias a las redes sociales... ...se está dando a conocer a miles de personas... ...en los cinco continentes. En el método Piecito creemos, es un rotundo sí... ...hay que estar en redes sociales... ...pero no solamente hay que estar... ...hay que saber estar, hay que hacer un buen uso de ella... ...porque es una herramienta que es verdad que está ahí... ...pero que no sólo vale con estar... ...entonces nosotros lo que hacemos es una programación... ...de todos los contenidos... ...y la verdad que es una suerte que podamos llegar... ...a miles de personas que están lejos de aquí... ...gracias a esta herramienta. En redes sociales estamos teniendo muchos seguidores de Latinoamérica... ...es verdad que allí se ve que... ...que este tema le afecta de primera mano... ...y estamos muy contentos por la acogida que está teniendo... ...hemos ido a varias rondas de financiación... ...y todo el mundo está viendo que es un producto que... ...que tiene futuro... ...que es necesario... ...y muchas personas en clínicas y demás... ...nos han dicho que la verdad que sería una gran ayuda... ...instaurarlo en clínicas... ...porque facilitaría mucho el trabajo de los profesionales. Un método donde la innovación y la investigación... ...han jugado un papel de vital importancia... ...para cambiar a mejor la vida de muchos niños. Lo más importante en el plano social... ...queremos que la realidad de estos niños cambien... ...a través de nuestro tratamiento... ...y que sea un tratamiento revolucionario... ...que ya que no existe en el mercado nada parecido... ...y si es verdad que a largo plazo... ...si estamos pensando llegar a otros países de Europa... ...incluso a Latinoamérica. Emprendimiento y tecnología de última generación... ...para prevenir y atajar problemas óseos sin artificios.